Mañana por la mañana, al despertar la aurora, te encontrarán muy sola, porque me habré marchado. Mañana por la mañana, me hará falta mi presencia, y te matará la angustia, porque me habré marchado. Ya no pude soportar, ninguno de tus atrabios, tu carácter agresivo, fue mirando mi existencia. A cada reproche tuyo, yo sentía que moría, sé muy bien que tú me quieres, pero puede más tu orgullo. Y con todo no te olvido, aún sigo enamorado, pero me marcho de tu lado, para no vivir muriendo. Ya no pude soportar, ninguno de tus atrabios, tu carácter agresivo, fue mirando mi existencia. Mañana por la mañana, al despertar la aurora, te encontrarás muy sola, porque me habré marchado. Porque me habré marchado. Porque me habré marchado. Porque me habré marchado.